Bueno, siguiendo entonces con el video anterior, habíamos hablado entonces, habíamos justificado por qué los hidruros con los elementos más livianos del grupo 6, grupo 7 y grupo 5 son tan elevados debido al enlace puente hidrógeno. El enlace puente hidrógeno, de todas maneras vamos a volver sobre el tema, pero acuérdense que es un enlace intermolecular entre moléculas, no entre átomos. Bueno, acá está representado el esquema de un enlace puente hidrógeno, que es el que les voy a pedir todas las veces que utilicemos este conocimiento para explicar otras cosas, como por ejemplo en este caso los altos puntos de pulsición. Fíjense que el oxígeno en el hidrógeno tiene una alta, es un enlace covalente, o sea un enlace que se forma por compartir electrones, o bien desde el punto de vista lateral enlace de Valencia por solapamiento de los orbitales correspondientes. Acuérdense, el agua desde el punto de vista, desde la perspectiva lateral enlace de Valencia, tiene el átomo central una hibridización SP3, bueno, lo vamos a ir revisando. Y este enlace tiene una gran diferencia electronegativa, por lo cual la densidad electrónica se desplaza hacia el oxígeno, hay una densidad no carga, cuidado con eso de confundir carga con densidad. Una densidad, este es un enlace en que la distribución de carga se hace muy, se engrosa en la zona del oxígeno y se hace más delgada en la zona de los hidrógenos. Esto hace que entre las moléculas se formen un enlace que se representa por línea punteada, y es muy importante, porque me puede explicar por qué el agua ebuye a 100 grados centígrados, por qué el hielo es menos denso que el agua, por qué las cadenas del ADN están unidas, me puede explicar por qué el agua ocluida en los minerales produce porosidad, porque el agua ocluida de día tiene una temperatura a la noche baja y se congela, y al congelarse, como disminuye su densidad, aumenta su volumen y produce fractura en la roca. Entonces me explica un montón de procesos. Es muy importante manejar este tema. Esta diapositiva es simplemente a nivel informativo, después nosotros lo vamos a ir ampliando cuando estemos con las unidades de química orgánica. Los hidruros, hay hidruros que son muy, muy conocidos, que son los hidrocarburos, hidrógeno con carbono, que tienen la particularidad de ser muy variados, son los hidruros, prácticamente generan una química, la unión de carbono-hidrógeno es tan fuerte, y todos sus hidruros y derivados de esos hidruros, que son los hidrocarburos, me generan una química en particular. Eso tiene que ver con la tendencia del carbono a concatenarse, a formar cadenas entre sí, formar hidrocarburos muy variados, de cadenas con distinta longitud, incluso cadenas cíclicas, muy variado a su vez el enlace mismo, carbono-carbono, también presenta variación, puede ser doble, triple, bueno. Y eso explica la gran variedad de hidrocarburos. Entre las fuentes principales de estos compuestos es el petróleo. Eso lo vamos a ir ampliando con química orgánica, pero había que mencionarlo. Hidruros iónicos, acá tenemos los hidruros con los metales alcalinos, que son compuestos iónicos, y como son iónicos, tienen todas las propiedades de compuestos iónicos, o sea, son sólidos, cristalinos, tienen redes cristalinas de alto punto de fusión, van a tener todas las características que ustedes estudian de los compuestos iónicos. El hidrógeno está como el anión hidruro y se forma, digamos, como todos los compuestos iónicos. Nosotros vamos a analizar esa formación a partir de los ciclos termoquímicos en la unidad de metales alcalinos. Y a su vez son todos muy reactivos, fíjense la reacción con agua. Puede ser un método para obtener hidrógeno en el laboratorio o a nivel industrial, ¿no? Nos puede servir como puente de hidrógeno. Acá hay una clasificación en la tabla periódica de acuerdo al tipo de elemento, los hidruros que se forman. Fíjense, los verdes son los iónicos, los amarillos son los hidruros intermedios, o sea, son hidruros covalentes deficientes de electrones y con tendencia a la polimerización. Los celestes son los hidruros metálicos, que se forman con los metales de transición, que en realidad no tienen una relación geométrica sus fórmulas, o sea, quiere decir que en realidad no se sabe con certeza cuál es el enlace que une al hidrógeno con los metales de transición, como el cromo, como el níquel, pero tienen una interacción fuerte, tan es así que lo que se lo explica por el hecho de que el hidrógeno es muy pequeñito, y se inserta en la estructura cristalina del metal, que si bien está muy empaquetada, o sea, los átomos están muy cercanos, formando estructuras cristalinas muy ordenadas, por eso son cristalinas, y en los intersticios pequeños ahí puede entrar el hidrógeno e incorporarse al metal y formar un hidruro que le llamamos no intersticial, pero que no podemos establecer con claridad, o por lo menos este curso no nos permite hacer un análisis del enlace. Los amarillos son también hidruros intermedios, como con el berilio y el magnesio, deficientes de electrónico, con tendencia a la polimerización. Los rojos son los covalentes, aquí están los hidruros, algunos de los hidruros con propiedades ácido-base, en solución acuosa, ¿no es cierto?, como con el nitrógeno, con el oxígeno, con el flúor, con los halógenos. También, por ejemplo, el hidrógeno forma hidruros metálicos con los metales de transición interna y con algunos de los lantánidos, con algunos de los actídidos. Obviamente, los gases nobles no reaccionan con el hidrógeno. Y acá hay un grupo grande de elementos que no tiene tendencia a formar hidrógenos. Vamos a las aplicaciones que siempre es muy importante en ingeniería industrial. Las aplicaciones no son algo que esté divorciado de las propiedades del estado físico del elemento y sus compuestos. Siempre va a estar vinculada. Por eso estudiamos las propiedades, para poder explicar después las aplicaciones. Una aplicación importante es la síntesis de amoníaco, que el amoníaco es precursor de nitrato de amonio, o sea, de explosivos para la minería. También de fosfato de amonio utilizado en fertilizante. O sea, que el amoníaco va a ser, la síntesis del amoníaco va a tener mucha importancia industrial. Y el ácido clorhídrico, también es otra síntesis importante, porque el ácido clorhídrico se lo puede utilizar como insumo de otras industrias. La reducción de óxidos metálicos. Algunos óxidos, vamos a ver, no todos, algunos en particular. Eso, la reducción nos va a dar el metal. O sea, que puede ser un método de reducción, una metalurgia, la base de un proceso metalúrgico para hacer un metal. La hidrogenación de aceites combustibles, la producción de margarinas, por ejemplo, también es una aplicación importante. Y la producción de energía en la celda de combustible. Acá tenemos el ejemplo de la obtención de amoníaco. Esta reacción es un ejemplo de una reacción. Volvemos a lo que estaba explicando antes. Que es exotérmica, pero que es muy lenta, muy lenta. O sea, que el hecho de que sea exotérmica no quiere decir que sea veloz. Si bien yo caliento los reactivos, puedo aumentar la velocidad, eso no hay una relación entre la exotermicidad de una reacción y su velocidad. Después, acá tenemos la reducción de óxidos metálicos, por ejemplo, la obtención del óxido de volframio 6 o óxido de tungsteno. Acá podemos, en general, son óxidos de metales que no tienen tendencia a la oxidación, como el caso del óxido cuproso o el óxido de volframio. Por ejemplo, podemos obtener hidrógeno como agente reductor, ¿sí? Acá está un ejemplo de otra de las aplicaciones mencionadas en cuanto a la hidrogenación de compuestos orgánicos. Por ejemplo, los aceites vegetales, los aceites que están fundamentalmente de origen vegetal, estos aceites tienen la característica de tener una cadena hidrocarbonada, ¿se acuerdan la tendencia de formar hidruros con el carbono? Una cadena hidrocarbonada en la que pueden presentarse estos enlaces dobles. En estos enlaces dobles se habla de compuestos insaturados, ¿sí? Son, en el aceite aparecen mucho estos compuestos. Entonces, cuando hidrogenamos, generalmente por la presencia de catalizadores, porque es un proceso industrial, lo que hace es abrirse este doble enlace e incorporar hidrógeno y darnos lo que se llama una cadena saturada. Lo que sucede es que hay que hacer notar que estas sustancias son líquidas a temperatura ambiente. Cuando sufren la hidrogenación, se convierten en sólidas. Y este es el principio, entonces, de las grasas que le llaman saturadas. Aquí hay que hacer un capítulo aparte con respecto a este tipo de grasas, que son grasas que no son tan muy recomendadas desde el punto de vista de la salud. Generalmente son las que se acumulan en las arterias, las grasas saturadas. Y estas grasas saturadas son muy utilizadas en la industria de la alimentación para producir golosinas, para producir productos de panificación como galletitas. Ustedes observen en la galletita, en el listado de la composición, siempre un profesional, un ingeniero, un químico, siempre tiene que revisar la lista de la composición de cualquier alimento de origen industrial para ver su composición. Es muy importante porque la composición le va a decir si es un alimento saludable o no. Un indicador de que no es un alimento saludable es que tenga grasas trans. Tiene que tener muy pequeña proporción de grasas trans o simplemente no tenerla. Porque se usa mucho en la industria de la alimentación porque ayudan a la aceptabilidad de un alimento, como una galletita, por ejemplo. Entonces es muy importante verificar eso. Luego, la última aplicación que es de grandísima importancia y está en ascenso y hay muchos grupos de investigación tratando de desarrollar este dispositivo que es la celda de hidrógeno o celda de combustible o celda de flujo, porque los reactivos están ingresando continuamente a la celda esta para producir. Es una batería que, como les decía, que los reactivos están ingresando continuamente. generalmente, ¿cuáles son los reactivos? Uno combustible que tenga hidrógeno. Puede ser hidrógeno o puede ser un alcohol que tiene hidrógeno en su estructura o puede ser un hidrocarburo. Y el agente oxidante generalmente es oxígeno o simplemente el aire. El aire contiene oxígeno. Es una mezcla de gases. Fíjense que es una batería clásica. O sea, vamos a tener la obtención de energía eléctrica a partir de energía química. Hay un ánodo que es, tenemos un ánodo, un cátodo. El ánodo produce la oxidación. En el cátodo la reducción. Fíjense, aquí tenemos más claramente, aquí ingresa hidrógeno, como el agente combustible que contiene hidrógeno. Bueno, en este caso es hidrógeno puro. Y el hidrógeno en el ánodo se oxida a protón. Y en el cátodo, el oxígeno del aire generalmente es el que se reduce a agua. Entonces, hay un transporte de iones aquí, de iones protones del ánodo al cátodo, que es a partir de una membrana especial que se llama de intercambio protónico, que permite solo el pasaje de protones hacia el cátodo. Allí favorece la reducción del oxígeno a agua. Entonces, acá tenemos varias cuestiones. El ánodo es de platino recubierto, es una aleación platino-rutenio, que lo que hace es catalizar la reducción de hidrógeno a protón. ¿Sí? El cátodo es de carbón poroso. Siempre hacemos referencia al material del cátodo, acuérdense del ánodo, de los electrodos, si es activo, no es activo. En este caso no son activos, ¿no? Los electrodos, acuérdense que es platino, que es carbón poroso. Lo que hacen es favorecer la reacción, pero no participan. La cuestión acá es que uno de los productos no es contaminante, es el agua. Por eso tiene tanta importancia el desarrollo de estas celdas, que generalmente son estructuras modulares que sirven para proveer energía, digamos, cuando hay una demanda muy parcial, por ejemplo, en una planta piloto, en un laboratorio, que necesitan una fuente de energía constante y, bueno, puede servir, digamos, la celda de hidrógeno. Actualmente hay muchos grupos de investigación que están desarrollando mejores materiales, más eficientes para la celda de hidrógeno, más eficientes, menos costosos también, menos costosos para producir esta energía eléctrica a través de la celda, pero también va a producir energía química, porque cuando se forma agua se libera energía. Entonces tenemos una relación de energía eléctrica y térmica por la producción de agua que es muy importante aprovechar. Bueno, les recomiendo, en cuanto a la bibliografía, el para hidrógeno, ya tenemos que entrar a libros de inorgánica, yo los recomiendo. Yo sé que hay algunos apartados, algunos capítulos en los libros de química general, bueno, los libros completos. A mí el libro de química general que más me gusta es el Petrucci. Yo siempre los recomiendo. No puedo negarlo al CHAM, que es de uso muy difundido. A mí no me gusta el CHAM. Yo lo recomiendo o no lo recomiendo, pero bueno, si lo quieren consultar son libres. Aquí hay dos libros de química inorgánica que son los que generalmente consultamos, que es el Bayo, Blesa y Fernández, pero la última edición, que la tiene la cátedra, y también el Rainer y Canar, que también es muy aplicado. Yo les voy haciendo la aclaración que muchas veces los métodos de obtención en estos libros no tienen todos los métodos de obtención, así que lo vamos a usar en ese aspecto un poco más parcialmente. Vamos a tener que trabajar con otros o bien usar la teoría.